Tiene, Paredes, se lo perdió Paredes, le dio el bote, ahí está, ultra solo estaba, ahora si que estaba ultra solo, fíjate, toda la generosidad de Paredes, le entrega el gol en bandeja a Paredes y se pierde el gol ultra solo, ya sabemos cual va a ser la imagen viral de la jornada hoy día, Gustavo Fernando.